Bueno, pues hoy 1 de julio venimos aquí a inaugurar la temporada estival de Senda Viva y también para mostrar el apoyo del Gobierno de Navarra al sector turístico, un sector que ha sufrido muchísimo en esta crisis del COVID, pero que en vez de bajar los brazos lo que ha hecho es trabajar, trabajar duro, para adecuarse tanto a la nueva normativa como, bueno, pues para garantizar la seguridad y la salud, tanto de sus trabajadores, que también lo decía el gerente del parque, como también para todos los visitantes que queremos que vengan a Navarra. Navarra es una comunidad con un turismo de calidad y ahora también es una comunidad, en estas nuevas circunstancias, con un turismo seguro. Y eso es gracias al esfuerzo que el sector turístico está haciendo, ha hecho, como digo, para adaptarse a las normativas de higiene, de distancia física, que es esta nueva normalidad con la que nos toca vivir. Senda Viva es uno de esos ejemplos de adaptación a esta nueva normativa, que durante esta crisis, cuando han estado cerrados, la han dedicado sobre todo a trabajar, a reflexionar, a adaptar todo el parque para esas normativas de seguridad. Y también, además, estamos en pleno proceso de implementación de las inversiones para Senda Viva, unas inversiones que estarán hasta, se irán haciendo hasta el año 2022. Es una apuesta del Gobierno por esta instalación, por el desarrollo del turismo en nuestra comunidad y, concretamente, por el desarrollo del sector turístico y también del sector económico, hay que decirlo así, en la ribera de Navarra. Quería hacer, sobre todo, desde aquí, un llamamiento, sobre todo a los navarros y a las navarras, para que vengan, para que vengan a Senda Viva, para que vengan a la ribera. Se ha hecho un trabajo magnífico por parte de Rubén y su equipo, para que el parque esté absolutamente con todas las condiciones, con todas las garantías. Y yo creo que este año, y más con la pandemia, es momento de trasladar ese mensaje. Aquí tienen un sitio formidable como siempre, donde venir con la familia, donde venir con los niños, donde divertirse y donde tener esas emociones que Navarra ofrece siempre a sus visitantes. Yo creo que ese llamamiento de kilómetro cero, no solo para el consumo de productos, también para el consumo de servicios, es especialmente apropiado hoy, en este momento y con la apertura de este parque. Ahori baitareus, que las esas emociones que baitare.